Segundo partido, Tevez, Dadi, contra Messi y Diego. Mamá, qué linda. Carlito, cuando le dije Dadi. La carita de Carlito. El exjugador de Colón, Dadi Brieva. No te favorece mucho el pantalón, Dadi. Ahí saca Diego, Dadi, Tevez, Dadi. Diego para Messi, otra vez ahora para Diego. Diego, hay tanto del equipo de Tevez. Acá no vale la amistad, eh. Atención con el árbitro. Ya empezaron, ya empezaron. 1-0, gana mi amigo Dadi Brieva. No, no, no. 1-0 en el equipo de Dadi Brieva. 1-0. Güey, güey. Ahí va a sacar Dadi con comba para no ser Diego. Hay tanto del equipo de Maradona y de Messi. Diego, Tevez que le da indicaciones a Dadi. Otra vez para Carlito. A buscarla por acá Maradona. Messi, Maradona. Tevez que la aguanta. Tanto del equipo de Diego y de Lionel Messi. Tenés que hablarlo un poquito más. 2-1, ¿no? 2-1 está hablando el equipo de Diego Messi. 2-1 gana el 10. En este segundo partido que tenemos ahora es el 10. Maradona, Tevez. Dadi, Tevez. Maradona, Messi. Otra vez ahora con Diego. Dadi, Tevez. Muy bien, Dadi. Se ganan los aplausos del estadio. Messi. Carlitos Tevez. Dadi. Otra vez con Carlitos Tevez. Diego. Messi que levanta a Diego de rodillas y de lujo. Señora, si se ve, es un tanto extraordinario. 3-1 bajo. No la podés dejar, no la podés dejar ahí porque te definen. Qué partido emocionante tenemos. Tevez, Dadi. Diego de taco y de lujo. Messi. Diego. Tevez, Dadi. Carlitos Tevez que busca revancha. Atravesa ahora vino para Diego. Quiere liquidar Messi. Lo lleva Carlitos. 4-1 está el partido. 4-1. 4-1. Partido parejo. Remate fuerte, remate fuerte. Imposible de controlar. Muy bien Carlitos que está aguantando a Dadi. Muy bien. La va sacando Diego. Tevez. Bien por Carlitos Tevez. Maradona. Messi. Maradona. 4-1 está el encuentro. Tevez. 5-1 el equipo de Diego y de la del Messi. Exactamente. 5-1. Cuarto partido se terminó. A 5 era nada más. 4 partidos. 4 partidos invito Diego. Se viene la difícil. Ahora Diego y Enzo contra Carlitos Tevez. Pero antes, mirá. Mirá qué actor, Pollo. Mirá. Mirá.